Hola, queridos amigos de En Casa Contigo. Qué contentos estamos de verles, ¿verdad? Sí, 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 yo también. Y qué contentos están ellos de verte a ti, porque saben que detrás de ti siempre vienen cosas riquísimas, como por ejemplo lo que vamos a hacer hoy, riquísimo y utilísimo, que es sirope de vainilla. Porque, por ejemplo, un día abréis el congelador y decís, tengo aquí un helado de nata, un poco aburrido, un helado de chocolate, o un domingo por la mañana hacéis unas tortitas, algo que a él le hace falta ese detalle, ¿no? Pues que hay que ponerle, sirope de vainilla. Algo súper fácil de hacer y que sólo lleva tres ingredientes, fijaros, una taza de azúcar, una taza de agua y dos cucharaditas de extracto de vainilla. Entonces, para hacerlo, vamos a colocar aquí el azúcar en el cazo y le ponemos el agua. Lo ponemos al fuego, potencia media alta y esperamos a que empiece a hervir. Y ahora que veis que empieza a hervir, yo le bajo el fuego, así, potencia media, removemos y ahora dejamos hervir aquí aproximadamente de tres a cinco minutos, hasta que el azúcar se disuelva muy bien. Bueno, pues esto creo que ya lo tenemos. Vale. Lo vamos a poner aquí, que se enfríe un poquito porque le tenemos que añadir el extracto de vainilla siempre cuando ya haya salido del fuego, no antes porque si no perdemos sabor. ¡Ah! Entonces, el sirope este ahora está muy líquido, pues cuando se enfríe, porque lo tenemos que mantener en nevera, se va a quedar un poquito más espeso. Entonces, como nosotros lo queremos para los pancakes, lo queremos un poquito más espeso. Y para hacerlo tenemos dos posibilidades. Una, o lo dejamos más tiempo hirviendo, un par de minutitos más, o le añadimos tres o cuatro cucharadas de azúcar. Esto ya a gusto. Vale. Pues ya que no está tan caliente, vamos a añadirle el extracto de vainilla, así, removemos bien y cuando ya se enfríe completamente o que esté un poquito más templado, lo colocamos en un bote como estos y lo conservamos en nevera. Y ya está. ¿Verdad de tú? Listo. Fíjate qué fácil. Más fácil imposible. ¿Verdad? Y más aplicaciones imposible porque se puede utilizar para... Para todo, la vainilla. Para todo. Para esos helados que decíamos, para las tortitas, para... Uy, para tantísimas cosas. Sí, se queda como una miel, como una miel de vainilla. Como una miel de vainilla. Claro. Eso queda muy bien. Eso queda muy bien. Se guarda tres, cuatro semanas. Sí, un mes. Por lo que haga falta. En la nevera. Dura, dura. Y no olvidéis de hacerlo y no olvidéis de recordar. Esto es muy importante. Vamos, no olvidéis de recordar. Qué tontería acabo de decir. Recordar. Bien dicho. Recordar que vamos a hacer muchos más de estos siropes. Para que tengáis una buena colección para vuestra repostería y para vuestra coctelería. Eso es. Muchísimas gracias, Tomás. Muy bien, a ti. Y muchas gracias a vosotros por estar aquí en En Casa Contigo con todas estas ricuras. Besitos. No,1,2,3,7. Un saludo. No,1,2 o,3.